Continuamos con más información, bueno pues en un momento le tendré detalles de lo que se ha vivido este 2 de octubre, hoy se cumplen 50 años de la matanza de Tlatelolco en la plaza de las tres culturas allá en la capital de la República Mexicana, pero aquí también en la ciudad de Monterrey como cada 2 de octubre, una marcha en la que participan cientos de personas aquí en la zona centro de Monterrey, que claro esto trae serias complicaciones para transitar. Vamos a presentar a ustedes lo que ha sucedido aquí en las últimas horas, vamos primeramente con lo que ha pasado aquí en la ciudad de Monterrey, está mi compañero Ángel Jaramillo en la zona de la Gran Plaza, en la zona de la Macroplaza hasta donde llegó la marcha del 2 de octubre, adelante te saludo, ¿cómo estás Ángel? Buenas noches. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches, así es, acompañamos este contingente del Partido del Trabajo y también del Frente Popular Tierra y Libertad, alumnos también de la prepa y universidad Emiliano Zapata, quienes se reunieron desde esta tarde en la explanada de colegio civil para conmemorar este 2 de octubre, día de la matanza de Tlatelolco, donde recordamos en el año de 1968 estos trágicos hechos, y que al menos, bueno, a la fecha se ha recordado todos aquellos mártires, alumnos también, que murieron en esta batalla, en esta pelea con gobierno del estado, gobierno federal, y que bueno, se está haciendo también el exhorto para que las diferentes calles que tengan nombre, como Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México, sea cambiado por la fecha de 2 de octubre, y bueno, este contingente partió de la avenida Juárez Gregorio, exactamente de la plaza de colegio civil, en dirección hacia el sur para tomar la calle Ocampo, una vez tomando la calle Ocampo, bueno, se integraron hacia la calle Zaragoza, ya en todo su trayecto, todas las calles se fueron cerrando, esto en colaboración con Tránsito de Monterrey, quien acompañó pues todo este contingente, un gran contingente, hay que mencionarlo, que tardó aproximadamente entre 40 a 45 minutos en llegar hacia la explanada de los héroes, donde ya se hicieron algunos posicionamientos referente a esta ya fecha histórica, en donde al menos todavía exigen justicia para estos hechos que se registraron hace 50 años. Bien, muchas gracias, gracias por la información a mi compañero Ángel Jaramillo, eso sucedió aquí en la ciudad de Monterrey, hoy es 2 de octubre de 2018, se cumplen exactamente 50 años, medio siglo, es un aniversario desde luego significativo, no es un aniversario como cualquier otro que hayamos tenido en los años recientes, ¿por qué? Pues precisamente porque se llega en un momento también importante de cambio, de transformación aquí en la República Mexicana. Vamos a presentar lo que ha sucedido en la Ciudad de México, pues ahí están miles de personas que salieron a las calles de la capital del país, participaron en una marcha pacífica, incidentes menores se han reportado, sí, en las últimas horas, alguna agresión que se dio en algunos establecimientos en el centro de la Ciudad de México, rompieron por ahí algunos cristales o aparadores de algunos comercios, pero en general se puede calificar que esta ha sido una manifestación pacífica, con mantas y banderas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras casas de estudio, el contingente integrado en su mayoría por estudiantes avanzó durante la tarde de este martes 2 de octubre hasta llegar al Zócalo Capitalino como medida de precaución en algunos edificios, en algunos comercios, bueno, cerraron, pararon actividades para evitar incidentes o destrozos, como le digo, sí hubo algunos, sin embargo, antes de llegar, algunos manifestantes realizaron pintas en algunos pasos a desnivel camino al Zócalo Capitalino, escuche. Esta marcha llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México, ahí en la plancha de la Plaza de la Constitución se dio esta concentración masiva, hubo un minuto de silencio, el recuerdo de las víctimas de aquella masacre del 2 de octubre de 1968, al grito del 2 de octubre, no se olvida, los integrantes del Comité 68 iniciaron el mitin para recordar a las víctimas y denunciar que nada ha pasado con los responsables del genocidio que se perpetró hace 50 años. La concentración más grande se realizó en la Plaza de las Tres Culturas, donde hace 50 años se registró el ataque que dejó decenas de muertos, heridos y detenidos. La postura oficial por parte del gobierno federal corrió a cargo del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Pridesto, fue lo que dijo. Yo creo que sí, que las instancias están trabajando en esa dirección. Yo creo que la historia y los historiadores han dado cuenta exacta de qué es lo que ocurrió en esos lamentables sucesos. Creo que se han ido desclasificando y encontrando documentos de un acervo histórico importante y lo que vale la pena destacar es que este país y esta sociedad es tan fuerte que es capaz de reconocer aquellos hechos y sucesos que generaron muerte de personas que era innecesaria absolutamente. También el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo presente en uno de los actos conmemorativos de este 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Montó una guardia de honor. Durante su mensaje ahí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, López Obrador aseguró que en México nunca se utilizará las Fuerzas Armadas para resolver conflictos de diferencias sociales. Señaló que buscará la paz y tranquilidad de nuestro país, así que nunca intervendrá la policía. Así lo manifestó. Y sobre todo garantizar que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos. No hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo.